Las 12 y 39 minutos, muy buenos días, bienvenidos a Hoy es tu día. Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y por ese motivo le saludamos esta mañana desde la sede de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias a Cedávaros Calatrabos, en Alcañiz, en la capital del Bajo Aragón. Se calcula que hay 950 bajoaragoneses enfermos de Alzheimer, un dato alarmante, teniendo en cuenta que hay que multiplicarlo por toda la gente que vive pegada a esta enfermedad, familiares y cuidadores que sacrifican cuantiosas horas del día para estar al lado de estas personas. Fíjense, un 80% de los afectados son atendidos por sus familias. Hoy queremos reflexionar sobre esta enfermedad y queremos que escuchen el testimonio de cada una de las partes que está detrás del Alzheimer. Hablaremos con los profesionales que trabajan en la asociación, con los profesionales sanitarios y con algunos de los que sufren las consecuencias de la pérdida de memoria en cualquiera de sus fases. Voy a saludar ya a las primeras invitadas, Pilar Vicente, presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Acedávaros Calatrabos. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenos días, Nieves. Y también nos acompaña Yolanda Garcés, coordinadora de la asociación. Yolanda, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy las asociaciones de toda España salen a la calle para reivindicar las necesidades de los principales afectados. Ellas ponen la voz de alarma y hacen un llamamiento a toda la sociedad española de la importancia del diagnóstico precoz. Pilar, ¿qué habéis preparado para hoy? Pues mira, las actividades previstas para hoy, desde las nueve y media de la mañana hasta la una de la tarde, hemos colocado dos mesas informativas, una en la puerta del Centro de Salud Nuevo y otra en el Hospital de Alcañiz. El programa este especial de radio, con vosotros, compañeros de la comarca, que habéis sido tan amables de aceptar nuestra propuesta. Y a las cinco y media, el doctor Oliván, es el neurólogo del Hospital de Alcañiz, dará una charla sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana en esta enfermedad del Alzheimer, a las cinco y media en el Palacio Ardín. Entonces, desde aquí, simplemente animar a todos los oyentes para que asistan a las actividades previstas. Agradecer a las empresas patrocinadoras que han hecho posible este programa, a los profesionales que han colaborado en él, a las voluntarias, por supuesto, que nos ayudan siempre en todos nuestros actos. De hecho, en las mesas informativas, hoy hay voluntarias que siempre se prestan a nuestro llamamiento para cualquier cosa. Igualmente, agradecer el trabajo de mis compañeros de la Junta Directiva, porque además de estar súper comprometidos, incluso alguno de ellos ya no tiene ninguna familia con Alzheimer, que no han vivido esta enfermedad en sus carnes, como digo, están muy comprometidos y son muy trabajadores y aparte de eso, son unas grandes personas.